Hace unos días hubo una movida muy fuerte con Spring debido a que uno de sus videos pues había sido eliminado de la plataforma por motivos pues desconocidos ya que según ellos el video habían cumplido las políticas y tan solo aparecía pues un pescado diciendo cala boca puta, o sea no había nada malo en el video, ¿no? Spring después de muchos intentos pues se comunicó con el equipo de YouTube y al final dejó este mensaje que no llegamos a ver en el video, dice ya sabré internamente y parece que van a mantener la decisión, la verdad que me da una paja increíble todo esto, ya tenía organizados los videos y todo para terminar bien tranquilo el año Y de la nada te rompen las bolas con esto y no solo te eliminan tu último video sino que no te dejan subir los que tenías preparado, esto fue 29 de diciembre una pena porque Spring quería despedir el año subiendo pues un video a su canal y al final no se pudo, no sabemos cual era el video que tenía preparado Spring, tal vez un video de recopilación de todo el año y otras cosas más, una completa pena y el equipo de YouTube le ha respondido hoy Dice Lamentamos mucho de retraso, hablamos con tu administrador de socios y podemos confirmar que el video ya se restableció, puede tardar entre 24 y 48 horas en volver y todas las políticas asociadas, las acciones se han revertido y apreciamos tu ayuda con esto, recibe salud Bueno el equipo de YouTube una vez más demostrando que es incompetente amigo, es que es increíble amigo lo de YouTube Hay veces que no se las cosas bien pero bueno es que este tipo de cosas no deberían pasar amigos, no deberían pasar este tipo de errores, son brutales y pues el video ahora mismo si te vas al canal de Spring o si buscas en el buscador Si no me río te baneo parte 3, a ver vamos a ver si el video ya se puede encontrar en YouTube Pues si el video ya se puede encontrar en YouTube hace 10 días y si el video ya se puede encontrar amigos El video por el que Spring pues recibe el castigo ¿No? Pues si Ya hay comentarios de hace 8 horas Pero osea Pasamos de ver comentarios de hace 4 días A de repente comentarios de hace 11 horas Osea pues si Ahí esta Lo importante es que es el video ¿no? Y bueno ya que estamos hablando de Spring Joder Ya que estamos hablando de Spring Vamos a ver porque su cuenta de Updates nos ha compartido las últimas novedades sobre él ¿no? Ya lo comentamos en un video pero Spring había deseado feliz año a sus fans Feliz año muchachos Les dejo la foto Que me sacó Goncho hace una banda porque todavía no me cambié ¿No? Aquí tenemos a Spring en las historias de Instagram de Goncho ¿No? Y bueno aquí el equipo de Spring Updates nos deja esto También Spring estuvo comentando por aquí que bueno ha sido el streamer más visto de Latam Hemos hecho un video amigos en el que resumimos el año de Spring O bueno más que nada pues que está número 1 en todo el top Y como habrán visto pues su media de viewers ha sido de 46.000 durante todo el año Y su directo más visto Que de hecho es el segundo más visto de toda la lista Fue con los Squid Craft 2 ¿no? El día número 4 de Squid Craft 2 Spring pues seguía con vida Y fue eliminado pues creo que en el juego este de que tenían que ir con una venda No me equivoco Y era complicadísimo el juego Spring perdió ahí No sé, no me acuerdo si fue por un error o algo Pero fue terrible amigo O creo que fue por el tema de los equipos Por el tema de equipos creo que perdió ¿No? Pero ahí está amigos Stain yo vamos a ver Si Spring bate este récord Yo creo que dependerá mucho O sea yo creo que dependerá mucho Si hay un evento, serie O sea dependerá mucho de eso Si hay un Squid Craft 3 Y si Spring llega al último día Yo creo que ese récord se puede batir Yo creo que si Spring bate un récord Será con Minecraft Pero un evento de Minecraft O un evento que él haga Pero que se le ocurre bastante Podría hacer su propia velada Ahí con streamers velada Sería guay ¿No? Pero nada No creo, no creo Es complicado Está complicado Spring historias de Instagram Ahí está Ahí está Y se ha puesto también Esperenme, ponme pausa Se ha puesto este filtro ¿No? Y aquí han hecho retweet A la lista Mira Si ponemos a Spring contra los españoles Solo está por debajo de Ibai y de Auron Spring está en el tercer lugar De los streamers de Latam De todo Latam Bueno, perdón De streamers hispanos Ojo De todos los que hablan español Está en el tercer lugar Fíjate, ¿eh? Que increíble ¿No amigos? No sé en 2022 Que puesto habrá conseguido Pero por lo menos en 2023 Tercer lugar Solo por debajo de Ibai y de Auron En ahora hispana Ojo Lo que hablan español Brutal No sé en el tercer lugar Gracias.